Bien, después de este conversatorio, entonces acá en lo que se realizó en los establecimientos de la Cámara de Comercio, nos encontramos con Martín Arroz, que nos entregue su opinión en relación a este importante conversatorio que se desarrolla. Muchas gracias, efectivamente estamos terminando una muy buena conversación, dando a conocer los puntos de texto, los argumentos a favor de aprobar este nuevo borrador constitucional y también las otras implicancias que tienen, como ir cerrando este proceso, dar estabilidad, dejar atrás los temas constitucionales para que podamos hacernos cargo de las cosas importantes como seguridad, que también se abordan de manera extensa en el texto y también estabilizar la economía para que podamos generar empleo. Así que muy contentos, mucha interacción del público, pueden ver, hartas preguntas y bueno, agradecer también a los medios locales que han cubierto este evento para que la gente se pueda ir informando, al menos desarrollar inquietud para que puedan buscar ahí los espacios de información para llegar todos a votar el 17 de diciembre, que es votación obligatoria en este plebiscito para poder, ojalá, tener una nueva y última ya constitución para que dejemos este tema atrás. ¿Qué significa para usted el apruebo? El apruebo para mí significa, en primer lugar, ir cerrando esto con un texto que como republicanos, recordemos, no queríamos un segundo proceso, estuvimos ahí, nos fueron bien en las votaciones, tengo la responsabilidad de liberarlo y bueno, hoy día es la oportunidad de cerrar la discusión con un texto que ofrece un quórum reforzado de tres quintos para dar estabilidad al país. En segundo lugar, decirle al gobierno, a través del triunfo de la favor, de que no estamos de acuerdo con sus políticas, porque en este texto se avanza en seguridad, se avanza en temas que le importan mucho a la ciudadanía, como la propiedad de los fondos de pensión, que quedan inespropiables, la propiedad privada, la defensa fronteriza, con una policía de fronteras, con efectivamente normas muy, muy, muy importantes que lo invito a informarse de buena manera y también garantizando la salud con libertad de elección, la educación, con libertad de elección por parte de la familia, en fin, una serie de normas muy positivas que recogieron el sentir ciudadano. Perfecto. Bueno, el último mensaje, entonces, a la comunidad, a que vaya a votar, a que cite, y de forma democrática, y mañana. Sí, no, no, el mensaje es que vayan a votar, además porque es voto obligatorio, así que, ojo ahí, hay que ir a votar el 17 de diciembre, pero hay que votar de manera informada, porque no sacamos, después están los quejando que los políticos aquí y allá, o en Chile no van por buen camino, sino votamos de manera seria e informada. Así que, de aquí el 17, a revisar los artículos, a tomar una buena decisión, y por supuesto, por nuestra parte, vamos a seguir promoviendo el a favor, aquí en Vivo Vivo, Ñuble, bueno, éramos todos en la misma región, así que un gran saludo. Muchas gracias, también nos pueden seguir a través de nuestra plataforma de redes sociales y a través de su cable preferido, provincial, como decía.